¿Qué tal Zuli? Buenos días. Bueno, definitivamente ahora que el presidente Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania, han dado positivo al coronavirus y sabemos que están en cuarentena, pues esta mañana muchas personas están comentando lo que este diagnóstico representa para ellos, no solamente para esas personas con quienes hemos platicado, sino para todo Estados Unidos. Y bueno, es que la mayoría de los residentes de Pearson nos dice que ellos se están enterando esta mañana de lo que ha revelado desde la Casa Blanca respecto a este diagnóstico positivo al COVID-19 del presidente Trump, por ejemplo, pues lo de que él está en cuarentena y que tiene síntomas leves. Bueno, este diagnóstico del presidente Trump, pues también generó una variedad de reacciones entre quienes viven aquí en Pearson y quienes se están preparando para votar.